Ingresar al bachillerato es una de las primeras etapas que determinan el perfil profesional de un estudiante. Este 24 de junio los aspirantes que presentaron su examen diagnóstico experimentaron diversas emociones como nervios y ansiedad. Brian Méndez Aguilar fue uno de ellos y nos compartió su experiencia. Para Fernanda Hernández Palacios es satisfactorio llegar a esta etapa de su vida. El acompañamiento de los padres de familia es fundamental, así lo expresó Reina Muñoz Reyes. Lorena Lira Pérez resaltó que el estudio es la mejor herencia que un joven puede tener para su futuro. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias.